¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso se usan los aceites esenciales y por eso tienen muchísimas propiedades que podemos comentar en este video. Veréis, uno de los principales componentes de este aceite esencial es la naranja dulce. Esta naranja dulce es una sustancia que se ha visto que produce tranquilidad, induce a la relajación y al sueño y es que además es un equilibrante emocional. Entonces, a continuación, otro de los aceites que contiene este botecito, que os lo voy a enseñar ahora, es la pimienta negra. La pimienta negra es ampliamente utilizada en gastronomía, en la cocina, pero también tiene propiedades extras, como es transmitir tranquilidad y alejar los pensamientos más negativos. Por ejemplo, sería una opción ideal cuando volvemos a casa después de un día muy duro de trabajo o estamos muy cansados y queremos que el ambiente sea relajante. Otro de los aceites esenciales que conlleva esta mezcla es el jengibre, ampliamente utilizado también en la cocina y también como tónico digestivo. Pero en este caso, en difusión, el jengibre se ha visto que ayuda a encontrar tu equilibrio. Por lo tanto, es una excelente combinación con los demás aceites. Además, conlleva abetos balsámicos. ¿Se acuerdan que yo les dije que este botecito de aceites te transportaba a las cabañas? A mí me transporta como a las cabañas de Canadá, no sé, con los leñadores, etc. Por eso mismo el abeto actúa como tónico y estimulante general, ¿vale? Y también es un antiséptico en el ambiente. Por lo tanto, si hubiera algún virus, alguna bacteria, estaríamos acabando con él. Otro de los aceites que conlleva este botecito es la lima, que se ha visto que es un tónico energizante. Estamos hablando de la mente. No sé si conocen la alcarabea. Es una semilla chiquitita que se parece mucho al anís. Y tiene también propiedades culinarias y usa mucho en repostería y demás. Pero es que se ha visto que esta sustancia tiene una nota olfativa leñosa. Por eso recuerda a las cabañas de madera, ¿verdad? Y este ambiente invernal, otoñal invernal. Continuamos con el cardamomo. Otra especie muy utilizada también, procedente de la India. Y que se utiliza también en repostería, en bebidas alcohólicas y demás combinados, ¿verdad? Pues este producto, aceite esencial de cardamomo, se ha visto que ayuda para la fatiga mental. Tomad nota para aquellos que llegáis a casa muy cansados, o que tenéis que estar todo el día trabajando delante de un ordenador. Y por lo que sea, nuestra mente está embotada y no conseguimos descifrar nada. Pues este producto nos podría ayudar en difusión. Siempre estoy hablando en difusión, ¿vale? Nada de tomar vía oral ni aplicar tópico. Eso ya entraríamos en otro vídeo si queréis hablar de aceites esenciales por la vía oral y por vía tópica. Y mucho cuidado con recomendarlo a lo mejor a pacientes asmáticos y pacientes embarazadas y demás, ¿vale? Eso habría que estudiarlo. Bueno, me había quedado en que el cardamomo mejora el estado de ánimo y es un antidepresivo natural. También ayuda contra la fatiga mental. Para continuar con el octavo ingrediente contiene esta mezcla, que es la canela de ceilán. Sabréis que este es un potente afrodisiaco, es estimulante y purifica la miente. Maravilloso. El noveno aceite es el aceite esencial de clavo. Si vais en la cocina, lo mejor no encontráis en vuestras casas. Es como una especie de especia que tiene forma de flor con un pincho. Habréis visto a lo mejor pinchado en los limones. ¿Por qué? Porque actúa como un purificante del ambiente. Y además es antiséptico y estimulante. De hecho, el aceite esencial de clavo se puede utilizar también para las afecciones dentales. Si nos duele una muela o nos duele, pues tenemos encías, una encía muy sensible y demás, podrías aplicar en tu pasta de dientes una gotita de aceite esencial de clavo. Solo una, ¿vale? Los conozco. Empiezas a echar ahí como si no hubiera mañana. Y lavar los dientes y cepillar los dientes con la... Vale, por último, tenemos el aceite esencial de laurel. Como veis, son todos aceites esenciales muy conocidos y muy presentes en nuestra gastronomía y también procedentes de Oriente, ¿verdad? Como hemos dicho, el cardamomo, el alcarabea, si no me equivoco, el jengibre, el clavo, la canela, ¿vale? En cuanto a laurel, no lo sabía, pero me he enterado y he aprendido que se trata de un estimulante a nivel mental, ¿vale? Y que aporta concentración y claridad, pues sobre todo lo que os contaba, cuando tenemos un día muy duro de trabajo, llegamos a casa, por lo que sea, hemos tenido algún problema familiar, estamos desanimados, estamos descontentos y demás. Y queremos crear una especie de atmósfera más relajante que nos induzca a la paz mental y a la calma y a disminuir un poco ese nivel de ansiedad y de energía tan negativa. Vale, vamos a hallar que si no me extiendo mucho y voy a explicaros cómo he hecho este difusor para ponerlo en la entrada de casa. Vale, este envase yo lo tenía anteriormente, lo he aprovechado porque compré un difusor, pero nada, aceites esenciales, y se me gustó y pensé, qué rabia tirarlo cuando lo podría aprovechar, ¿no? Entonces, lo que vais a necesitar es un bote transparente o no, o apacio, si queréis, donde podré echar la mezcla que os vamos a contar a continuación. Yo, por ejemplo, me he traído este frasquito precioso de las vitaminas Farmatom, que como sabéis, soy farmacéutica y en casa no me faltaban vitaminas ni nada, ni pastillas. Y como veis, está agotado. Vale, pues he pensado que es una excelente solución y podemos quitarle la etiqueta. Ya nadie sabrá que pertenece a un multivitamínico. Si veis que quedan restos de pegamento, lo podéis limpiar con alcohol y a continuación lo que vamos a necesitar es alcohol de 96 grados. También es de la farmacia. Como veis, soy una buena clienta. Vamos a hacer la siguiente mezcla. Vamos a añadir alcohol hasta aproximadamente la mitad del frasco. Ahí va. No voy a echar más porque no quiero tampoco que se remuse. Y a continuación voy a echar unas 25 gotas, como veis, no estoy haciendo ojo. Unas 25 gotas del aceite esencial que mirad por donde va ya. Va casi por aquí. Cuando estos deberían durar muchísimo. Pero bueno, como me encanta, seguramente compraré. Vale, vamos allá. Una, dos, tres, 25 gotitas. ¿Listo? Vamos a tapar el invento. Atención, si tenéis niños en casa no hagáis esto así sin avisar. O bueno, por lo menos no ponerlo a su alcance porque como es alcohol puro me daría miedo que se lo pudieran beber o jugar con ello y que les falleran los ojitos y demás. Vale, esto ya huele perfecto. Vale, a continuación vamos a necesitar palitos de brocheta. En el chino, ¿veis? 75 centimos. O en cualquier tienda multiusos. Yo voy a coger cuatro. Y lo que voy a hacer, como el frasco, aunque no tenemos por qué hacerlo, ¿eh? Si queréis lo podemos cortar o no. ¿Qué decís? ¿Lo cortamos o no? Si lo hacemos así quedaría súper largo. Yo prefiero cortarlo. A la mitad. O con una tijera o así, a lo pronto. A lo pronto. Y vamos a introducir los palitos en nuestro difusor. Ha quedado muy chiquitín, pero ya tenemos dos difusores para la casa. Uno para la entrada y otro, por ejemplo, para el salón. Y bueno chicos, dejadme en comentarios si os gusta este tipo de ideas. Si os ha gustado el vídeo. Si sois fans de la aromaterapia. Si hay por aquí gente que le encanten las notas especiadas. Si, por ejemplo, queréis que hable en el próximo vídeo de otros aceites esenciales. Si os llama la atención. Si os da curiosidad. Pues nada, sabéis que soy toda oídos. Y me encantan estos temas. Todo lo que sea bienestar y equilibrio emocional. Y salud de la piel. Y salud integral. A mí todo eso me encanta. Comentarles que yo siempre que hago este intento. Pues el frasquito se queda como manchado. Y en vez de tirar de un papel para limpiarlo. Hago así. Como me encanta el olor. Aprovecho. Unos pequeños toques. Da nomás. En la muñeca. Pero todo bien. Ya tendríamos un perfume personalizado. Pero es verdad que el producto y el fabricante indican que no se pueden usar vía tópica. Por lo tanto, yo esto es un secreto. Y no lo vamos a hacer si tenemos la piel muy sensible. O somos alérgicos a esta sustancia. ¿Qué ocurriera si por lo que sea entramos en contacto con el producto y nos dan una reacción alérgica? Lavaríamos corriendo la piel con agua y abundante jabón. Y esperaríamos que no fuera tan grave. Si fuera grave tendríamos que ir al médico o a buscar ayuda sanitaria para que nos pusieran alguna crema con medicamentos con corticoides o demás. Esperando que esto les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muchas gracias por estar ahí. Suscríbete.